Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir, enamorada de ti. Es mi faro tu amor, es mi luz tu mirar. Muero de pena al partir, pues ya no puedo vivir si a mi lado no estás. Me voy. Esta noche tibia y sensual, plena de calor tropical, tu zona con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar tu nombre que grave la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir. Y es imposible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós a la que entregué el corazón, al amor que fue mi misión, aquella noche junto al mar. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar. Me voy, pues sin ti no puedo vivir. Y es imposible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós a la que entregué el corazón, al amor que fue mi misión, aquella noche junto al mar. Y es imposible sufrir la angustia de mi soledad.